¿Qué onda intentos? ¿Cómo están? Yo soy Ruy Senderos y estoy muy emocionado de que por fin nos podamos ver en esta plataforma. Así que bienvenidos al primero de muchos videos que va a haber en este canal. Usar tacones es una verdadera tortura y usar tacones es una talla más chica que la tuya siendo hombre es inhumano. Y es que para poder ganar Lip Sync México, que espero que lo hayan visto y si no lo han visto aquí abajito en la caja de descripción les dejo un link donde lo pueden ver, decidí vestirme de mujer. En el programa pueden ver cuál fue el resultado, pero no pueden ver todo el proceso por el que pasamos para llegar ahí. Yo soy Ruy Senderos y este es un nuevo video. ¿Qué onda intentos? Estamos ya en la van que nos va a llevar a los foros donde vamos a grabar esto de Comedy Central. Voy a hacer el ridículo en grande, si ya lo vamos a hacer que sea como se debe. No nos podemos cruzar con nuestros competidores. Hace muchísimo nuevo a Raúl, mi hijo Méndez. Le entré a este rollo porque él dijo, pues si tú le entras yo le entro y yo dije también, entonces traemos como todo el pique. La competencia es más que en el gringo, acá somos tres. Y bueno, no estoy listo, pero nunca he estado listo para nada de lo que he hecho en mi vida, entonces no es mala señal. Es como ya estar arriba del avión, si te vas a entrar en el paracaídas. Ya no hay vuelta atrás, ahora sí. Aquí es donde se va a definir exactamente qué es lo que vamos a hacer. Y es platicarte que ya tenemos una primera canción. Me han cambiado tres veces esa canción, tres veces. Está buenísima, es la canción bien grata de Capetacuba. No me gusta, no me la sé. No te preocupes porque no te digo la letra. Y en la tercera vez que me la quita. ¿Pero Capetacuba te gusta? No. Nada de Capetacuba. No. Pues mira, la cosa sería que lo platicaras ya directamente con productores. Ok. Qué vida buena, güey. O sea, estoy escogiendo ahorita mi canción número uno. ¿Quién chingados es? Oye, cambiamos la... Me encanta. Pero no quieras el Capetacuba, entonces estamos viendo opciones acá. Me encanta hacer Cindy López. Pues quién la hay. ¿Esta? ¿Y se va a aguantar a la ancha? Sí. Sí, aguanta. Chingón. Sí. Ok. Perdón, ya te la despeiné. Ya. Gracias. Uf. Tú dime, yo te digo sí, ¿no? O sea, de verdad. La ingreta está chingona. ¿Por qué no te gustan los de Capetacuba? Odio a Capetacuba. Ok. Como todos los que no lo escogieron, evidentemente. ¿La moda de José José? No. La de amar y querer. A José José mejor dejémoslo. ¿No? Sin cantar. ¿Nada? Sin nada. El chico che... Te doy un tiro en la cabeza. No, la people no. Pero jamás. Mames. Y guácala. Nadie lo conoce. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto tiene prendidura. Prendidura. Le vamos a poner. Es una nueva palabra. Prendidura. Venga, ahorita. Va. Me voy a contentar. Te tengo algo. Pita. ¡Obas! Yo de cuanto ya digas ya te estaba esperando. Va. Vámonos. Éste. Vamos a la punta creativa, ¿no? No. No. Ensayo. Ah, ensayo, pero no. Ok. Ensayo. O sea, esto va a ser una locura. ¡Oh! Está bien cool aquí. Ok. Esto es donde vamos a practicar lo que quieras que vayamos a hacer en la tarde y todos ellos son velarines. Se les super nota bien cabrón. 5, 6, 7, y sales. Hasta ahí. Ok. ¿Qué? Este es 4. Esto está demasiado cagado. Nada más acuérdate. El lipsync. El lipsync. No, a lo que venimos. A lo que venimos. Mis Cyndi Loper tienen más amigas que yo no había real. Entonces me siento súper contento con eso. Por fin tengo amigos, mamá. Lo alegrí. Lo que hago en tela es como súper... ¿No? Entonces ahorita, desde que dijeron que me hicieron a mi Cyndi Loper, vamos a hacerlo. Y te está saliendo más de lo que quería y estoy un poco preocupado, pero... Echa los coditos para atrás. ¡Ándale! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! I want to be the one to walk in love. ¡Ja, ja, ja! Y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... ¡Claro! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y... ¡Claro! ¡Claro! Ahí. Nadie te debe ver. Nadie. ¿Me está miedo? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es para que estés en frente y ahí. ¡Pum! Y ahí lo acaban. Después de un largo recorrido llegamos hasta vestuario. Me están poniendo esa bella falda. Putifalda. Sí, queremos una. ¿Lo vemos con los tenis? Si quieres, ponte los botines. ¡Eso! ¡Chinga! ¡Cuida! Bueno, el mundo se ve interesante desde este punto de vista. ¿Qué puedo intentar hacer una vuelta con eso? ¡Tira las piernas! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Eso! ¡Más! ¡Estíralas más! ¡Estíralas más! ¡Estíralas más! ¡Estíralas más! ¡Madre de nada! ¡Oh, no! ¡Bueno! ¡Qué lindo! ¡Aún lo he visto! ¿Me puede ir viendo, ¿no? ¡No! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Muchas gracias! Vamos a probar este vestido. ¡Ah! ¡Es que esto está increíble! ¡Estás muy bien de cuerpo! ¡Que no vas a necesitar! ¡Esto está bien chingón! ¿Dónde estamos? ¡Estamos! ¡Oye, ya nos vamos a tu ensayo on stage! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Estamos entrando al escenario! Lo real es que la mayoría de la gente me ubica por ser un narco súper rudo. Ahora van a ver a una chica divina. ¡Ay, está increíble! ¡Es mi cuarto! ¡Es rosa! ¡Es muy rosa! ¡Hay diamantina! Entonces, esto es el escenario para que vean. De hecho, no. ¿A qué le vamos a preguntar si se puede brincar en esa cama? ¡Ay! Ok, sí, sí, está. Para que sientas el... ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! Si de repente un güey con una sierra llega atrás. Vamos a hacer un ensayo ya aquí tal cual como va. Y bueno, eso es todo por el video de esta semana. La semana que antes estará la segunda mitad donde se puede ver exactamente cómo me transformé en mujer y cómo fue que ganamos. Espero que te haya gustado el video porque a mí me divirtió muchísimo hacerlo. Mis redes sociales las dejo aquí abajito en la caja de descripción. No olvides seguirme. Suscríbanse al canal que es completamente gratis y esto apenas va comenzando. No olviden que yo soy Ruy Senderos y que los quiero intensamente. Y nos vemos la semana que entra en otro video. ¡Ciao!